Hola amigos, el día de hoy les traigo un interesante video, algo distinto a lo que hacemos en nuestro canal. Hoy trataremos un incidente entre interceptores de nuestra fuerza aérea y un objeto que podría haber sido construido en otro mundo. Corría el mediodía del 18 de diciembre de 1978. Por aquellas fechas, estábamos a la puerta de un conflicto con Argentina, al que eventualmente podría unírseles Perú y Bolivia. Aquel día, el capital Luis Silira estaba a cargo de un escuadrón de aviones vampiro en el aeródromo de la ciudad de Calama, y recibe una alerta desde la ciudad a través de las comunicaciones internas con carabineros en la que se le advertía de un extraño objeto con forma de triángulo invertido que se dirigía hacia su posición, el cual calculaban que estaría menos de una hora sobre ellos. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la delicada situación vecinal, el capital Lira trata de comunicarse con sus superiores de la base aérea de Cerro Moreno, en la ciudad de Antofagasta. Pero esto fue infructuoso, las comunicaciones estaban cortadas. Lira, como el superior en su base, y ante las nulas comunicaciones con Cerro Moreno, decide despegar para interceptar al extraño objeto y averiguar de qué se trataba. Fue así como con un avión vampiro despegó junto al subteniente Reinaldo Mella, ascendiendo en círculos hasta los 30.000 pies. Cuando efectúan un ascenso, el capital Lira pregunta al subteniente Mella si veía lo mismo que él. Esto era que el objeto había permanecido estático hasta entonces, pero en ese momento comenzaba a girar. Mella responde afirmativamente, ante lo que Lira efectúa una maniobra de evasión, lanzando su Vampire en picada 10.000 pies abajo. Cuando niveló, al ver que el objeto volvió a su posición original, decide otra vez ascender en círculos por sobre los 30.000 pies, para seguir con la observación del extraño triángulo que estaba en cielos norteños. Por otro lado, en la base aérea de Cerro Moreno, el radar de alerta temprana de aquel recinto militar, detecta un contacto no identificado en las cercanías de Calama. Sin dudarlo, se manda una patrulla compuesta por dos F-5E Tigre II, pertenecientes a la dotación del grupo aéreo 7 de esa ciudad. La patrulla iba liderada por el coronel Javier Prat, los que al acercarse se dan cuenta que lo que había detectado el radar de Antofagasta era el vampiro del capital Lira y el subteniente Mella, logrando comunicarse con ellos, quienes les indicaron el motivo de su despegue, y grande fue la sorpresa para los pilotos cuando vieron el extraño objeto que volaban cienlos nortinos. De esta manera, los F-5 relevaron al Vampire en la intercepción del objeto, aterrizando estos últimos. Mientras que los otros se elevaron a los 54.000 pies, forzando los límites del F-5, cuyo techo operativo son 50.000 pies solamente, calculando que el objeto se elevaba por sobre los 70.000 pies, o quizás más. El objeto permaneció por horas en el lugar, hasta que desapareció bien entrada la tarde. Nunca se pudo identificar qué era el objeto, pero sí se puede ratificar esta historia por varias fuentes que sí ocurrió, dado que la versión de los pilotos, a los que hacemos referencia en el relato, está registrada en el programa OVNI de TVN del conductor Patricio Bañados en el año 2000. También está la referencia que se hace de este episodio por parte de Don Julio Arroz Pide Rivera, en su obra del Vampire al Viper, en la Fuerza Aérea de Chile, cuando él servía como observador aéreo avanzado en un cerro en medio del desierto de Atacama. Y por otro lado, está lo salido en la prensa local de la época de la ciudad de Kalama, dado que aquel día, todos quienes vivían en esa ciudad, vieron el extraño espectáculo que se ofrecía en cielos calameños. En la época, pocos aviones podrían alcanzar altitudes por sobre los 70.000 pies. Entre ellos estaba el SR-71 Blackbeard, el que podía volar a Mach 3.2 y alcanzar una altitud de 85.000 pies. La operación de un avión como este podría ser la explicación del incidente. El problema es que el SR-71 no puede permanecer estático en el aire, como lo hacía el extraño aparato con forma de triángulo que interceptaron los pilotos chilenos. Por otro lado, el avión no tenía tecnología steel, aun cuando poseía ciertas capacidades furtivas. Pero esto estaba lejos de hacerlo inmune a la detección de los radares, dado que poseía un importante corte transversal de radar o RCS. ¿Qué fue entonces el objeto que volaba en Kalama el 18 de diciembre de 1978? Posiblemente nunca lo sabremos, pero no deja de ser una interesante historia en el anecdotario militar chileno. Bueno amigos, hasta acá con este video. Si les gustó, dejen sus impresiones en la caja de comentarios. No olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campana de notificaciones para que se puedan enterar de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!